¡Suscríbete al canal! Hoy día vinimos a ir a Artic Monkeys y a Calvin Yo vine a ir a Calvin Harris y Artic Monkeys Es lo mismo Mañana va a estar todo lo bueno MGMT, Skrill, etc Mándale un saludo a la radio Un saludo a la Rock and Pop que siempre la escucho de la tarde cuando salgo al colegio Ya, un saludo a la Rock and Pop que es la mejor radio de la vida La escuchamos toda la mañana cuando salgo al colegio ¡Suscríbete al canal!